Bueno, entonces primero quisiera pues como testear que todos estén escuchando bien, que estén viendo mi pantalla, que no haya ningún inconveniente, las participaciones las pueden hacer a través del chat, que ahí pues estamos como pendientes revisando cualquier inconveniente que tengan en términos de audio o de visualización del video, de la pantalla. Vamos a dar entonces inicio, pues para, porque hay varias personas que ya nos están esperando hace un ratico, están conectados muy juiciosos desde temprano, entonces bueno, primero presentarme, mi nombre es Ana Milena Ceballos, como les contaba, soy gerente de segmento en la agencia de marketing digital, SM Digital. En la agencia llevo nueve años trabajando y aprendiendo mucho de marketing digital. La intención de este espacio es que todos aprendamos un poco cuál es el proceso para crear un plan de marketing y de ventas en el sector de la propiedad raíz. Y nada, pues contarles que este es un mundo que constantemente se está reinventando, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, entonces la idea es que pues poder compartir como poco este conocimiento y que en la medida en la que vayamos pues como teniendo dudas o inquietudes, podamos pues como empezar a desarrollarlas y en caso de no tenerlas, investigarlas, pues para que tengamos como un aprendizaje conjunto. Bueno, vamos a empezar con el tema de la charla. Lo que vamos a ver hoy es cómo desarrollar un plan de marketing y de ventas para el sector de la propiedad raíz. Les voy a contar un poquito pues como acerca de la agenda que vamos a ver hoy, y entonces vamos a tener como algunos datos relevantes para que todos entendamos la importancia que viene tomando todo el tema del marketing digital. Vamos a hablar un poco de dos tipos de estrategias. Una es la estrategia corporativa, cuando yo como empresa debo comunicar ciertos proyectos o ciertos contenidos, cómo debo comportarme en digital. Después vamos a empezar a hablar del marketing de proyectos puntuales, cuando yo necesito dar a conocer, vender un proyecto como tal. Y después vamos a hablar un poco de la importancia de la medición, que es digamos que una de las ítems que van tomando cada vez más fuerza, y es una de las ventajas más grandes que tiene el marketing digital, y es que todo lo podemos medir. Entonces podemos saber qué tanto impacto está teniendo todas las acciones que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Empecemos entonces con los datos, con algunos datos relevantes. Aquí en esta herramienta lo que estamos viendo es, esta herramienta se llama Google Trends, es una herramienta de Google que inclusive ustedes pueden ver en cualquier momento, y lo que nos permite es ver el comportamiento o los intereses de búsqueda de las personas. Entonces ya vimos en el último año cómo han ido incrementando de una manera pues importante las búsquedas en Google relacionadas al tema de vivienda, apartamento en venta, aparta estudio en venta. Uno aquí puede poner todas las palabras que uno quiera para entender un poco cuál es como el interés de búsqueda de las personas. En el último año hemos visto unos picos importantes donde vemos que no es que sean 100 búsquedas, la herramienta te dice el porcentaje de interés, quiere decir que de todas las búsquedas que se realizan hay un nivel muy alto de interés de las personas por empezar a encontrar temas relacionados a vivienda. Aparte tenemos que tener en cuenta que Colombia es el cuarto país del mundo donde más horas se navega en internet al día, con un promedio de nueve horas, y esto es una cifra que descresta bastante porque es un país que todavía no tiene los niveles de conectividad que quisiéramos, pues todavía se está trabajando mucho en este tema, y aún así las personas dedican mucho tiempo en internet y en redes sociales, entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar presentes. Hay, aparte de unas estadísticas específicas de propiedad RAI súper interesantes, y es que el 90% de los usuarios realizan una búsqueda online durante el proceso de compra de una casa, entonces digamos que estas búsquedas, aparte de que son un porcentaje muy grande de la población, tenemos que entender que no es que busquen solo un proyecto o solo vean una posibilidad, sino que las personas entran y navegan increíblemente en internet buscando miles de posibilidades y miles de opciones, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un muy buen trabajo para que las personas realmente logren, para que conectaran lo que nosotros queremos comunicarles con nuestro proyecto o con nuestro inmueble, digamos que el 75% de las personas que hace búsquedas de internet se registra para recibir alertas de inmuebles. Esto nos da una, esto es una data muy relevante porque son personas que nos dejan su información para nosotros más adelante contactarlos, y va a ser demasiado útil para nuestras estrategias de marketing en términos de comunicación con el público. Y aparte de eso, tenemos que tener un dato súper presente, porque el 71% de las búsquedas son a través de dispositivos móviles. Esto es una, digamos que una alerta importante porque muchas veces cuando tenemos una plataforma, cuando estamos probando un sitio que estamos lanzando al aire, nosotros trabajamos desde el computador, hacemos las cosas desde el PC, pero el usuario está, es en el dispositivo móvil. Entonces nuestros contenidos, todo lo que nosotros hagamos, tiene que estar probado en móviles y tiene que ser muy óptimo, teniendo en cuenta que la pantalla del celular es mucho más pequeña que la de un computador, entonces la comunicación debe ser súper concreta, debe ser concisa y debe funcionar y leerse bien desde los dispositivos móviles. Entonces vamos a abarcar, como les contaba, dos segmentos. Uno es de la estrategia corporativa y es cuando como empresa tenemos que comunicar determinados proyectos de marketing digital. Esto se refiere puntualmente a la comunicación de marca de las construcciones y de las empresas inmobiliarias, que es muy importante porque acá lo que nosotros hacemos es generar unos lazos de confianza con el cliente final. ¿Qué pasa? Y es que cuando yo estoy pensando en comprar una vivienda, en comprar un proyecto inmobiliario, me empiezo a referenciar mucho quién es la compañía que está de fondo o quién es la compañía que respalda esa decisión, porque digamos que con todas las cosas que ha pasado en el sector de la construcción, cada vez hay como más miedo, las personas están invirtiendo casi que los esfuerzos más grandes que han hecho en su vida para conseguir un sueño, que es el sueño de tener casa propia o el sueño de conseguir un proyecto inmobiliario o una inversión. Entonces acá el respaldo y la confianza de la marca van a ser supremamente importantes. Entonces cuando nosotros hablamos de construcciones inmobiliarias, es muy importante establecer y nutrir sus activos digitales. Y cuando hablamos de activos digitales, nos referimos a tener unas plataformas web que sean seguras, que sean confiables, sitios web, inclusive aplicaciones móviles, hay muchísimas aplicaciones que también nos permiten encontrar vivienda. Entonces acá este activo va a ser bastante importante. También hablamos de tener una estrategia activa en redes sociales y una estrategia de contenidos propios, donde nosotros conectemos con el consumidor a través de contenidos que ahorita les vamos a mostrar, pues unos referentes interesantes. Cuando hablamos de sitios web, entonces es importante tener plataformas donde nosotros contemos quiénes somos, quién es la empresa que está respaldando un proyecto o un inmueble, cuál es como la filosofía de esa empresa. Y acá surgen como unos temas importantes. Primero contar cuáles son como los nuevos proyectos que tiene la empresa, pero no olvidarnos de los proyectos que han realizado como caso de éxito para que las personas entiendan la trayectoria que tiene la empresa. También estos sitios nos permiten recolección de bases de datos, que va a ser súper importante para después hacer nuestra gestión comercial. Ahorita vamos a ver un ejemplo interesante. Contar también la trayectoria, los procesos confiables, que si estamos trabajando bajo construcciones tradicionales que son más confiables, o todos los procesos que se estén implementando para que el público que está visitando los proyectos esté más tranquilo con la decisión que va a tomar, va a ser súper importante para que las personas puedan tomar. una decisión desde la tranquilidad. Y también va a ser un espacio de repositorio de contenidos de marca. Entonces el sitio web debe ser confiable, debe tener también como el certificado de seguridad, que muchas veces nos pasa que ingresamos a un sitio y nos arroja una alerta gigante. Este sitio no es seguro. Entonces eso empieza a generarle a las personas pues como cierta desconfianza a la hora de confiar su dinero en un proyecto inmobiliario. Este es un ejemplo de un sitio inmobiliario en España que se llama Monapar para que cuando quieran lo visiten porque tienen un tema de contenido y de herramientas tecnológicas súper interesantes. Entonces aquí lo que ocurre es que cada vez que yo ingreso al sitio, inmediatamente se me abre un chat que es una herramienta automatizada, es decir, no necesariamente tiene que estar una persona ahí todo el tiempo saludando a cada visitante que ingresa, sino que se hace una configuración previa y esto lo que nos permite es empezar a tomar datos de las personas y a conocer un poquito más cuáles son sus intereses. Entonces aquí en este chat, por ejemplo, el sitio inmediatamente te empieza a preguntar cuáles son las zonas que te interesan. Entonces en la medida que el usuario vaya tomando ciertas decisiones, vaya eligiendo si es Barcelona o es Madrid, ya saben cuáles son como los focos de comunicación que te pueden dar a través de mensajes de texto, a través de mail marketing, a través de herramientas de comunicación con los usuarios. Adicional, también va a ser muy importante tener una estrategia de contenidos propia. Es decir, cuando como empresa nosotros generamos unos contenidos ya sean de video, ya sean de videos, o sean piezas gráficas, esto tiene todos los formatos que nosotros queramos, pero es cuando les empezamos a educar también al consumidor a través de digital y también a generar contenidos emocionales. Entonces, por ejemplo, aquí hay una serie de ejemplos de contenidos que nosotros podemos generar. Entonces, por qué son importantes los proyectos ecosostenibles o por qué es importante tener cierta certificación para yo confiar mi inversión en determinada empresa con estructura inmobiliaria. También se hablan de tendencias de decoración. O sea, son contenidos que no necesariamente son relacionados a la venta como tal, pero que van a ser muy importantes para que el consumidor sienta que esta empresa lo está apoyando, lo está acompañando en su proceso, que lo está educando. Y también aparecen videos de este tipo, les voy a mostrar un referente. También es de Monapar, la inmobiliaria que les contaban en la diapositiva anterior. Y son videos muy emocionales que conectan desde esos insights que tiene el consumidor, como esos momentos de vida. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas y al final tomamos la decisión. Una ilusión de empezar una nueva etapa en nuestras vidas. Al principio es todo un poco caótico. Mucho estrés. No sabes si lo estás haciendo bien. Pero lo importante es que lo vives con ilusión. Todo lo que ocurre te parece nuevo, pero no hay que desesperarse. Con mucha dedicación y durmiendo pocas horas, se consigue sacar adelante. Luego pasan los años, te vas organizando y poco a poco va llenando tu vida cada vez más. Pasa mitad, pasas casi sin darte cuenta. Y miras atrás. Y lo que antes era el chiquitín, ahora es enorme. Con el tiempo, vas recogiendo los frutos de todo el esfuerzo. De hecho, ahora es imposible consumir la vida de otra manera. Casi sin darnos cuenta, ya ha cumplido 15 años. Es la niña bonita. Y es justo ahora cuando viene lo mejor. En Inmobiliaria y Garga cumplimos 15 años. Y todavía nos queda mucho por crecer. Entonces, digamos que este tipo de contenidos... Llevamos mucho tiempo dándole vuelta. Este tipo de contenidos no están relacionados directamente a la venta de un proyecto o a las especificaciones técnicas de un apartamento, sino que hablan de la experiencia que tiene la empresa, de la confianza, y le hablan al consumidor al oído. Y le hablan de toda su historia familiar. Entonces, es un tema más emotivo que posiblemente nos vaya a ayudar a conectar con él. Con un alentamiento previo de ese usuario, antes de yo llegar a decirle que tengo un proyecto, o que tengo un apartamento, o que tengo algo para vender. También vemos que no solamente los contenidos son de video, sino que empresas como estas tienen inclusive un concepto de Universidad Monaparte, y es un tema de educación constante con el consumidor. Lo que les contaba ahorita, empezarles a educar sobre cómo se están construyendo las casas del futuro, de tendencias en el mercado disciplinario. Entonces, digamos que ahí tienen a todos sus stakeholders súper conectados, porque acá le hablan inclusive a las personas, les hablan pues como de toda la fuerza que tienen que tener para poder vender los proyectos inmobiliarios como tal. Entonces, digamos que el otro de los aspectos que empiezan a ser importantes es la definición del plan de social media. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas tengan súper claros cuáles van a ser su comunicación a través de las redes sociales, ¿cierto? Que se defina una frecuencia, una publicación, unos vértices de contenido como tal. Y aquí, pues, digamos que las empresas con las que nosotros trabajamos deben reflejar en las redes sociales cuáles son la experiencia que tienen, pueden conseguir inclusive nuevos empleados o nuevos socios que quieran empezar a impulsar los diferentes proyectos inmobiliarios. También hablan, también es súper importante de servicio al cliente, ¿sí? De ubicación en las salas, también se puede hablar de las salas de ventas, se puede hablar de presencias en ferias, se puede dar info para las inversionistas. Entonces, digamos que las redes sociales son un espacio para darle aval a la marca como tal. ¿Sí? En las redes sociales tenemos que tener en cuenta que la presencia debe ser súper estratégica y súper enfocada en cada uno de los roles que tienen las redes sociales. Entonces, yo no puedo hablar como inmobiliaria, como empresa, como constructora, no puedo hablar en todas las redes sociales de todos los temas, sino que tengo que pensar en una estrategia. Y es ahí donde es muy importante que pensemos que es más relevante tener calidad de contenidos que cantidad. Entonces, si yo en algún momento debo sacrificar la presencia en una red social porque no la puedo nutrir con contenido para los usuarios, es preferible eso a crearla y no nutrirla con contenido interesante. Entonces, acá vemos presencia en Facebook donde podemos hablar de contenido de marca, donde podemos hacer Facebook Live, donde podemos inclusive aparecer un canal de atención al cliente muy importante que es Facebook Messenger y también Facebook Ads, que es, digamos que, cómo esta herramienta nos permite tener presencia con contenidos pautados que me van a permitir llegarle a muchas más personas. Entonces, es una red que nos genera resultados bastante interesantes. En Instagram, digamos que por la naturaleza de esta red, el contenido debe ser mucho más bonito, por decirlo así, porque Instagram es la red donde hablamos de fotos bonitas, donde vemos cosas aspiracionales, donde vemos temas de... Las personas siguen este tipo de contenidos y quieren ver las cosas como lo más aspiracional posible. Entonces, acá tenemos que tomar fotos más profesionales y más bonitas. Podemos, si queremos hacer un contenido más fresco, entonces podemos poner historias que, digamos, que es algo que no daña como el feed de la marca en Instagram. Y también tenemos la opción, pues, que antes no teníamos la opción de hacer videos de más de un minuto en Instagram. Ahorita sí los podemos hacer con la herramienta de Instagram TV, que son videos que pueden durar lo que nosotros queramos y, pues, que la idea es que los adaptemos en un formato vertical. En LinkedIn, que es la red social para profesionales, digamos que acá las empresas deben tratar un poco más de noticias del sector, compartir artículos del sitio web que veíamos ahorita. Acá es muy importante que los trabajadores de una empresa empiecen también a nutrir el contenido de esa empresa, porque si no, el contenido no se va a ver natural. Entonces, digamos que como empresas empezar también a sembrar como la semilla en cada uno de los trabajadores que hacen parte para que impulsen la empresa y las personas cuando la busquen tengan credibilidad. En YouTube, el tema es absolutamente, pues, video marketing y también ayuda al posicionamiento. Entonces, cuando yo genero contenidos en mi sitio web, pero también en YouTube, Google me puede mostrar resultados de ambas herramientas y esto nos va a ayudar a tener más posibilidades de cuando las personas hagan búsquedas en Internet, no se encuentren. Y en Twitter es, digamos que una participación similar a la de LinkedIn, donde es un contenido. Aquí la gente está buscando más temas de actualidad, de noticias y también es muy importante que compartamos contenidos de terceros. Entonces, si nosotros queremos impulsar algún tema, queremos educar sobre algún tema, también yo puedo retuitear información de valor de personas o marcas o referentes que sigamos para ir educando a mis usuarios y eso también es contenido de valor para ellos. Entonces, ya cuando vamos a hablar puntualmente de marketing de proyectos, a lo que nos referimos es cuando queremos ofrecer un proyecto inmobiliario o queremos ofrecer una vivienda como tal o queremos ofrecer, pues, digamos que algún tipo de servicio inmobiliario para las personas. Entonces, digamos que acá la comunicación es mucho más, ya no es tan de marca como la que veíamos ahorita, sino que es súper enfocada al proyecto como tal. Entonces, acá les vamos a mostrar cuáles son como los pasos para lograrlo. Digamos que aquí esto va a salir un tema un poquito más técnico, pero es bueno que nos vayamos familiarizando con estos términos y es cómo debe ser la estrategia para captar clientes potenciales para proyectos específicos de propiedad raíz y proyectos inmobiliarios. Entonces, esto lo llamamos un embudo de conversión donde están tres momentos súper importantes. El TOFU, el MOFU y el BOFU. TOFU significa top of the funnel, ¿sí? Y eso es cuando yo voy a conseguir leads. Los leads son registros de clientes potenciales, personas que están interesadas en comprar, alquilar vivienda y no todavía están como en esa etapa de referenciación, entonces van dejando sus datos, lo que les contaba ahorita, ese 75% de personas que se registran. El MOFU es la gestión de esos leads, que vamos a ver también qué pasa en ese proceso, qué podemos hacer de clientes potenciales para tener esos leads súper, súper calientes, por decirlo así, que estén conectados constantemente con mi información, con la información que yo les quiero brindar. Y el BOFU ya es el cierre del lead, que es como la venta como tal de este tema. Entonces, es top of the funnel, que es como la parte de arriba del embudo, middle of the funnel, que es la parte de la mitad, que es como ese proceso de enamoramiento, y está la parte del bottom of the funnel, que es ya como la parte de cierre como tal. Entonces, es muy importante que nosotros no pensemos sin pasar inmediatamente a esta fase, sin haber pasado por estas dos, porque es ahí donde empezamos a fallar en el momento de un producto, un servicio, o incluso un inmueble. ¿Cierto? Generalmente, lo que hacemos con los proyectos, digamos que con toda la oferta que nosotros tenemos, es generar una interna o una landing page, que significa una banda de arriba, donde, denme un segundo, voy a silenciar aquí algunas personas. ¿Cierto? Y aquí lo que hacemos es generar, hay un ejemplo, pues, que traje como para que tengamos aquí en cuenta, y es generar un espacio específico en la web, para que tengamos toda la información relacionada a lo que nosotros estamos ofreciendo. La ubicación, que tengamos los teléfonos de contacto, que tengamos fotografías de lo que queremos ofrecer, inclusive aquí estamos viendo en el video en la pantalla, cómo tenemos un call to access a comunicarse directamente por WhatsApp con la persona. Entonces, este botón es realmente una implementación que no tiene mucho esfuerzo a nivel de ingeniería, pero que sí logra muy buenos resultados a nivel de contacto de ventas, porque la persona simplemente hace clic en el botón y ya inmediatamente está hablando con un asesor. Entonces, acá lo que hablamos es del concepto de el inmueble, acá hablamos también, hay un foco en la exposición del lead, eso quiere decir que hay un formulario visible, súper, pues, como que está claro y está llamativo para que las personas se registren y dejen sus datos, eso es súper importante, porque muchas veces las búsquedas de inmueble son a través de, son en horarios nocturnos, cuando la gente ya no está trabajando, tiene tiempo para hacerlo, entonces es importante habilitar que dejen sus datos para que nosotros los podamos contactar al día siguiente. Y aquí, digamos que aparece, pues, hablando de WhatsApp, WhatsApp tiene una funcionalidad que es WhatsApp Business, que es una herramienta que nos permite generar respuestas automáticas, porque como usuarios nosotros no estamos acostumbrados a que nos ignoren, por decirlo así, cuando le escribimos a una persona. Entonces, en esta herramienta de WhatsApp Business, es gratuita, simplemente se puede, con un teléfono específico se puede configurar para que sea a través de WhatsApp Business. Y lo que podemos hacer en este caso, es que si una persona nos habla a las 8 de la noche y yo no tengo un asesor, o yo como asesor no tengo la disponibilidad para responderle inmediatamente, le va a decir, en este momento no te puedo responder, mañana te contactaré en tal momento, sin que tengas que hacerlo tú manualmente. Entonces, eso va a ser muy importante, porque el cliente va a entender que lo van a contactar después y no va a sentir como ve, me dejaron ahí en visto, pues no le intereso como cliente, entonces va a ser como importante. Estas herramientas, estas landing, también nos permiten un tema de A-B testing, que es súper chévere cuando en los sitios web se hacen pequeños cambiecitos para mirar cuáles convierten más. Cuando hablamos de pequeños cambiecitos, es por ejemplo, que yo tengo un formulario de registro y uno, el formulario tiene la acción registrarme y el otro es, me interesa este inmueble. Yo puedo decirle a la página web que ponga aleatoriamente los dos botones para ver con cuál reaccionan más las personas. Y entonces él me muestra después de unas estadísticas donde me dice, del 100% de las personas que ingresaron, el 70% reaccionó más fácil a este botón que tiene este call to action que a este otro, entonces eso también nos va a permitir mejorar los índices de conversión cuando estamos convocando personas para comunicar nuestros inmuebles. Y lo que les contaba ahorita, pues el call to action a contactar a través de WhatsApp, que estas herramientas cada vez nos permiten hacerlo con un mejor servicio. Después viene un tema, todavía estamos como en la parte de arriba del panel y es la planeación de medios, donde nosotros empezamos a exponer los contenidos a través de diferentes herramientas. Acá, importante, pues que sea una planeación consciente, donde los medios, digamos que tienen demasiadas posibilidades y demasiadas vertientes. Entonces yo puedo estar en Facebook, yo puedo estar en Instagram, pero también puedo estar en unos portales de compra programática, puedo estar en Google Display, también puedo estar en Google AdWords cuando las personas hacen búsquedas. Entonces es importante como que también nos asesoremos bien de los expertos en medios para que nos ayuden a generar un plan que sea realmente... Y acá es importante que primero entremos en una fase de exposición donde contamos algunos beneficios como tal de los inmuebles que yo estoy dando y una parte de consideración que es cuando las personas van a ir y van a visitar mi sitio, van a visitar ese espacio en el que yo tengo información del proyecto. Entonces va a ser importante hacer como una planeación juiciosa. Inclusive acá les comparto una herramienta de Facebook que se llama... Pues como... Es una Creative Hub, la URL, pues igual nosotros después les podemos compartir como las memorias de la presentación, pero lo que pasa con este sitio es que nos muestra diferentes ideas de pautas, pues o de campañas, o de anuncios súper interesantes, súper envolventes para el consumidor final. Entonces, por ejemplo, hay unos formatos... Acá les traje un ejemplo de una empresa que usó un formato que se llama Canvas y esto ocurre en las redes sociales. La persona todavía no ha salido de Facebook, pero miren que puede generar una publicidad demasiado envolvente, casi que es un micrositio dentro de Facebook donde yo puedo mostrar todas las especificaciones del inmueble o del proyecto que quiero impulsar. Entonces, acá lo que puede pasar es que cuando las personas den clic pueden dejar sus datos directamente en la herramienta y no tienen que salir de su red social para que nosotros más adelante podamos contactarnos. También existen como diferentes tipos de anuncios. Aquí traje a colación como una inmobiliaria que se llama Rino, también es una marca internacional y digamos que acá me pareció súper interesante porque tienen como unos anuncios que son como los convencionales donde están las especificaciones del inmueble, donde tenemos las áreas, el nombre y tiene pues como un call to action súper claro a dar clic, pero hay otros que son más enfocados como a las necesidades del consumidor. Entonces, cuando hablamos de las necesidades del consumidor es como esas pequeñas frases que lo pueden conectar más con las que se sienten identificados. Entonces, ya no te alcanza el clóset de tus papás, ya es hora de conseguir tu casa o tu proyecto propio. Y también está como la, la, un tema de Real Time Marketing que esto a lo que se refiere es empezar a aprovechar los temas de los que se está hablando para que, para conectar más con las personas. Entonces, claro, ellos aprovecharon cuando estaba la Copa América, aprovecharon el tema de la Copa América para vender sus inmuebles y como todo el mundo estaba en el furor de eso, las personas reaccionaban más fácil ante esa publicidad. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos hablar de Real Time Marketing, hoy todo el mundo está hablando de coronavirus. Entonces, ¿cómo uno puede generar una comunicación de tu casa, el mejor lugar para estar, tenemos la casa ideal para ti y ahí empieza a generar como un lugar, como, digamos que una posibilidad más alta para llegar al consumidor y también, digamos que prueban con un tema de anuncios más enfocados al humor, eso ya sí va súper, súper relacionado como al tono de comunicación que tenga la marca, digamos que esta marca la traje a colación porque es un poquito arriesgada y se atreve a hacer anuncios donde el humor hace parte como de su principal tono de comunicación, entonces hablan de, bueno, ya no vivas más con la suegra, obtén tu casa ya, entonces son comunicaciones que digamos que son de la misma empresa, pero si ustedes tienen diferentes matices de comunicación y lo que hacen ellos en la pauta y lo que nos permite digital es probar, entonces yo puedo sacar estos cuatro anuncios al mismo tiempo y empezar a probar cuál de los cuatro me funciona mejor, me trae más clientes, entonces ya de acuerdo a los resultados dejo algunos prendidos y apago otros para que, digamos que aumente mis posibilidades de convertir y también para que mis inversiones no tengan que ser tan altas en digital para lograr mejores resultados, entonces acá aparecen unos conceptos de costo por clic, cuánto me vale adquirir un usuario que llegue a mi sitio o que llegue a mi proyecto, si yo hago una muy buena gestión de publicidad digital, seguramente no vamos a tener que invertir mucho para lograr muy buenos costos por clic. Cuando ya tenemos a la persona registrada que digamos que hace parte de esa fase que les contaba de poner los formularios de registro, de hacer campañas en las redes sociales, de tener presencia allí, es muy importante que revisemos cómo vamos a hacer la gestión de ese lead, es decir, no dejarlo enfriar. A veces pasa que si yo tengo, si estoy comunicando algún inmueble y recibí 100 llamadas, 100 registros, pues al otro día yo no voy a poder llamar a esas 100 personas a hacer una atención súper inmediata con ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en ese momento para que esa persona todavía siga conectada con mi proyecto? Porque aquí donde las herramientas digitales van a jugar un papel súper importante. Ok, pues primero los ayudan a tener temas automatizados. Entonces, no tiene que estar como la gestión específica de una persona enviando, no tiene que estar la, pues como una persona específica enviando información todo el tiempo, ese tiempo no lo vamos a ahorrar un montón porque vamos a poder estar haciendo otras cosas o haciendo una venta más específica y ya les voy a mostrar cómo es el proceso. Entonces, digamos que con esas personas que se registraron que es muy importante manejar unos contenidos, una estrategia, creatividad, diseñar piezas para ellos, también va a ser súper importante la presencia del asesor. Si bien estoy hablando de herramientas automatizadas, eso no quiere decir que el asesor vaya a estar ausente porque es en el proceso de compra o adquisición de un inmueble va a ser súper relevante el contacto humano y el tema de confianza como les decía ahorita. Entonces, digamos que acá las herramientas lo que ayudan es ir gestionando el lead mientras el asesor puede hacer una gestión ya más personalizada. Y hay un tema de tecnología importante donde aparecen herramientas que nos ayudan con esa gestión de los usuarios registrados. entonces está el CRM podemos tener una plataforma de automatización vamos a conocer un concepto de lead scoring que va a ser bastante interesante que es cómo yo cualifico los leads y sé cuáles son más potenciales o cuáles están más propensos a comprar o adquirir el inmueble que yo les voy a ofrecer. Entonces, a esto cuando juntamos estas tres vertientes importantes cuando juntamos un contenido realmente interesante cuando juntamos una asesoría a través de diferentes canales y cuando juntamos la tecnología lo que logramos es una gestión garantizada de constante para convertir ese lead ya sea en una visita a una sala de ventas ya sea en una visualización de un inmueble o digamos que ya en una cita más presencial donde puedo ya cerrar la venta. Entonces, acá cuando hablamos de contenidos de automatización les cuento en qué consiste el tema de automatización son correos que las herramientas nos permiten automatizar para que cuando una persona se registre inmediatamente le llegue información del inmueble o del proyecto que yo les esté ofreciendo. Entonces, está por ejemplo que una persona se registre yo le puedo adjuntar un brochure de ese inmueble y nosotros en la herramienta podemos tener una serie de reglas donde les digamos a la herramienta si la persona abrió el mail entonces a los tres días envíele otro mail que hable de otro tema por ejemplo los amenities del lugar que yo le estoy ofreciendo cuáles son como las zonas cuáles son las ventajas de vivir allí si tiene ventajas de transporte si la persona no abrió el correo puede que esté por fuera de la ciudad yo le puedo decir no entonces a los cinco días envíale otra vez este correo a ver si la persona reacciona y así sucesivamente entonces yo si la persona si abrió el correo anterior le puedo decir cinco razones para invertir en esto o si no lo abrió digamos que yo le puedo enviar otro tema diferente a ver si la persona reacciona frente a ese tema y acá las herramientas son pues digamos que avanzadas y nos permiten inclusive hacer temas de pauta de remarketing donde a un usuario que yo ya haya impactado con la comunicación le pueda llegar adicional después con otra comunicación diferente porque ya sé que mi usuario vio un anuncio mío entonces si yo le estoy hablando de un inmueble a esa persona yo sé que esa persona ya vio el inmueble el segundo anuncio que le puedo mostrar puede mostrar otras características que la persona no había visto en el primer anuncio y por otro lado también está la gestión de piezas y contenidos para yo enviar por mensaje de texto para yo enviar por whatsapp que también pueden ser automatizados entonces lo que lo que vemos aquí es como a través de herramientas digitales le vamos enviando información a ese usuario que se registró en algún momento de manera automática sin que lo tengamos que hacer manual y que la persona vaya conociendo cada vez más y se vaya enamorando cada vez más de ese inmueble que le estamos ofreciendo aquí traje un ejemplo esto es una empresa propiedad de raíz que se llama Silo y es muy interesante porque hace unas comunicaciones de mail marketing donde lo que buscan es empezar a conocer a sus usuarios entonces ellos aquí le ponen dos opciones de casas súper diferentes y le dicen al usuario qué prefieres esto es una casa casi que un escondite para hibernar y esta es una casa que es más para tomar el sol entonces de acuerdo el mail lo que hace es que tiene esas dos posibilidades el usuario puede elegir cuál con cuál se quiere ir pues cómo mirar más ver más y es muy chévere porque lo que le permite a ellos es empezar a conocer a las personas entonces si yo sé que la persona que eligió el acogedor escondite la casa que es mucho más enfocada para unos fines que él ya tiene ya sé que la siguiente comunicación no le voy a hablar de las propiedades de una casa como la que él no eligió sino como las que la que la persona ha decidido tomar entonces estas herramientas lo que nos ayudan es conocer súper bien el público objetivo al cual nos estamos dirigiendo y empezar a hacer comunicación personalizada aquí la clave de 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 las herramientas digitales es llegar a un nivel de personalización muy fuerte sin la necesidad de que tengamos que hacerlo todo manualmente y tener que empezar a enviar correo por correo porque claramente no nos va a dar pues humanamente no nos va a dar pero las herramientas sí lo permiten y que el usuario que se registró sienta que sí le está hablando a una persona que lo conoce o que le está hablando a una empresa que lo conoce ¿cierto? acá también aparece un concepto que se llama storytelling y es la empresa que les mostraba ahorita desde el inicio que se llama Monapark genera aparte como de una ficha técnica de sus inmuebles también genera historias a partir de los mismos entonces es como un bloguero que empieza a escribir de ese inmueble como una historia relacionada súper interesante para enamorar al usuario final entonces es un tema un poquito más como por decirlo así un poquito más poético pero que también conecta a muchos usuarios porque no te están hablando desde un punto de vista tan racional que muchas veces las personas no son 100% racionales para tomar la decisión sino que si bien lo abarcan también abarcan un tema de historias de donde se vuelve aspiracional llegar a vivir en ese lugar también aparece acá un concepto interesante que se llama lead scoring y esto pues digamos que lo que nos ayuda sobre todo como a los asesores de venta a las personas que tienen que estar ya sean salas de ventas o recibir clientes es lo que les contaba ahorita muchas veces recibimos muchos usuarios que se registran y están interesados en un look en una oferta que yo estoy haciendo pero yo no los puedo atender a todos a la misma vez entonces aquí esto lo que nos permite es ir segmentando cuáles son los clientes que tienen más posibilidades de comprar y esto es gracias a la herramienta entonces digamos que hay como varias clasificaciones de clientes hay unos que son calientes hay otros que son fríos unos que son simplemente están como en ese momento de interés y eso no lo dicen las acciones que vayan haciendo los usuarios entonces si nosotros hicimos unos envíos de comunicaciones y un usuario y abierto todas las comunicaciones que yo le he enviado descargó una información que yo le compartí o le dio clic a un mapa que había en el en el mail esto lo que nos va a ayudar es decir este usuario tiene más interés que el que cuatro comunicaciones que le envié solo abrió una entonces esto se ve reflejado más o menos en una gráfica así donde está el perfil demográfico el perfil demográfico de un usuario que lo que dice es bueno digamos que mi proyecto está enfocado en personas que tienen más o menos entre 30 y 45 años acá la decisión de compra la toma más que todo la mujer entonces si esa persona cumple con esas características eso le va a dar ciertos puntos y también el comportamiento que tenga con base a las comunicaciones que yo le he enviado entonces por eso acá en la parte superior están calificados los leads que mejor se han comportado con las comunicaciones que yo le he enviado es decir que las han abierto que las han leído que han descargado información inclusive las herramientas nos permiten llegar a un nivel en el que podamos darle puntos a la persona que haya reenviado el correo porque pasa mucho yo le reenvío el correo a mi esposo pues o a mi prometido porque me interesa porque me pareció súper chévere el proyecto entonces eso quiere decir que es una persona que está mucho más como pues es mucho más afín y más posible que esta persona que hizo esas acciones y que cumple con el perfil que yo creo que tiene mi proyecto a una persona que nunca abrió una comunicación que no ha descargado de ningún tipo de información entonces ¿cuál es la idea? que todas las personas que nos registren nosotros hagamos una asesoría comercial es importante porque si alguien dejó en mi sitio es porque está esperando que yo lo contacte pero también nos va a dar el orden en el que yo debo ir llamando y contactando a las personas donde las personas más activas y más afines a mi oferta van a ser las primeras y donde voy a dejar de últimas como las que de pronto todavía no tienen esa esa disposición o están solamente como en una fase de referenciación aquí también lo que les decía ahorita entra muy importante la asesoría de preventa donde va a estar ya el contacto humano pero digamos que este contacto inicialmente arranca por diferentes canales online antes de llegar como a una a algo presencial entonces aquí es muy importante que tengamos habilitadas distintos canales de comunicación porque no todos queremos comunicarnos a través de los mismos canales algunos prefieren que los llamen y hay gente que hay personas que no les gusta que las llamen porque están en reunión porque están cansadas de que las llamen del banco entonces acá se empieza a experimentar cuáles son esos canales con los que mi público se siente más cómodo cuando yo lo vaya a contactar entonces están herramientas de chat que pueden estar en el sitio web del inmueble está la herramienta de Facebook que es cuando las personas contactan a través del chat de Messenger está WhatsApp que empieza a jugar bastante importancia cuando nosotros vamos a a contactar pues como un servicio y también está la landing page que es la que les mostrado ahorita donde queda el formulario de registro y pues por ahí también empiezo como un contacto con la persona y adicional está ya un tema que es un poco más cercano que es cuando ya sí hago la llamada pero pues ojalá previamente haya contactado a esta persona por otros canales la haya conocido un poquito y en la llamada yo ya haya testado un poco cuál es el mejor momento del día para llamar hablar de el inmueble que le voy a ofrecer o pues o cuáles van a ser como las especificaciones de lo que está buscando y que mi oferta sea mucho más acorde ¿cierto? Acá que es súper importante este asesor que contacta a los leads o a las personas registradas conozca los sistemas de diligencia de la información acá ahorita vamos a hablar de un tema de CRM que va a ser súper importante que realice contacto a todos los leads posiblemente que sea una persona que le interese la venta muchas veces las empresas suelen contratar cuando son empresas muy grandes y necesitan vender muchos proyectos suelen contratar call centers o personas que llamen y gestionen esos leads pero acá lo que pasa es que si no hay como una motivación a la hora de vender posiblemente esas personas no van a tener el mismo nivel de servicio que si tiene pues como el incentivo y súper importante que tenga la posibilidad de atender de manera omnicanal y cuando hablamos de manera omnicanal es precisamente esto que no sea que se adapte al medio que le interesa usar el cliente final y no el medio que más me gusta a mí como asesor pues porque finalmente el canal debe ser pues como el que el cliente prefiera y acá también hay una herramienta de CRM el concepto de CRM habla de cómo yo creo relacionamiento con los clientes y creo una hoja de vida de ese cliente eso va a ser súper importante a veces se nos vuelve una información demasiado extensa pero lo que nos va a servir es a tener una oferta más personalizada entonces el concepto de CRM lo voy a llevar como un ejemplo muy sencillo muy básico y es que por ejemplo cuando nosotros vamos a la tienda de nuestra casa pues cerca a nuestra casa ya más o menos porque he ido unas tres veces me empiezan a conocer y empiezan a saber cuál es la marca leche que me gusta a mí el tendero generalmente me saluda por mi nombre sabe cuáles son los productos que generalmente pido entonces me empieza a atender con mayor cercanía lo que nosotros buscamos cuando tenemos herramientas de CRM es precisamente eso comportarnos como ese amigo que ya te conoce un poco y te puede dar una solución a la medida entonces acá entre más información tengamos del cliente mejor servicio le podemos dar y acá digamos que entra un tema de empezar a conocer si esa persona tiene mascota si esa persona es para vivir solo con su pareja o con sus o con o va a buscar para vivir con roommates o sea cuáles son como los intereses de esa persona para yo poderle hablar al oído porque en el momento en que le estemos presentando un inmueble si yo sé que ese cliente que tiene mascota y vive solo con su mascota mi discurso puede estar mucho más enfocado a este balcón es ideal para que tengas un espacio con tu mascota o pues ya el discurso de venta va a ser como mucho más enfocado a sus necesidades y ahí lo que hacemos es incrementar un poco más la posibilidad de venderle pues o de cerrar la venta con ese cliente ¿cierto? y ya viene un tema de las salas de la conversión que es lo que les contaba ahorita del bottom of the funnel y es como el cierre de la venta entonces acá es muy importante que el asesor de la venta conozca muy bien ese lead y el histórico que ha tenido él inclusive las herramientas nos permiten ver qué comunicaciones de las que les enviamos ya conoce qué comunicaciones un segundo voy a evidenciar aquí nos permiten nos permite ver entonces yo le mandé dos correos a la persona y la persona una un correo hablaba un poco como de las beneficios del inmueble y otro correo hablaba más enfocado a las posibilidades de financiación si yo sé que la persona abrió el correo de financiación pues yo ya sé que esa persona tiene un previo conocimiento y mi trato no va a ser el mismo o no voy a volver a repetirle la información que él ya conoce entonces va a ser como súper importante también es importante que asesore al cliente sobre los procesos cuando es el momento de comprar vivienda y todo esto pues ustedes saben que es un proceso súper amplio que tiene demasiadas vertientes que no sé por dónde empezar que no sé cuáles son los requisitos entonces va a ser casi que se vuelve un amigo para poder cerrar la venta que tenga habilidad comercial pero no solo habilidad comercial también es importante ese carisma que logre con el usuario final de la relación pues como personal depende mucho como también la decisión de compra y también cuando estamos hablando ya como de proyectos como tal inmobiliarios o proyectos de constructoras pues si es por ejemplo en sala de ventas la experiencia tiene que ser diferenciadora aquí traje un ejemplo de una campaña que no es que no es muy no es muy nueva pero sigue siendo inclusive impactante y esta se hizo ya en un lugar físico pues como de del espacio y era un cartel inmobiliario y 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 ¿Parece? Bueno, lo voy a posar aquí pues porque ya vimos la idea principal y para que alcancemos a hacer pues como la parte, la sesión de preguntas, pero lo que quería traer a Colación es que con el ejemplo es que no todo tiene que ocurrir en digital, sobre todo en esta industria, va a haber un momento presencial, un momento físico importante, pero que es ahí donde tenemos que aprovechar con herramientas y con ideas pues innovadoras que nos permitan diferenciarnos de la gran cantidad de ofertas que hay. Entonces ellos lo que hicieron fue poner un sistema que grababa a los usuarios y se movía de acuerdo como a la cantidad de personas que pasaran, perseguía a la persona, entonces eso generó impactos demasiado en el lugar, pero miren que inclusive hicieron un video y lo subieron a las redes sociales porque a las personas les parece chévere ver, y no necesariamente impactaron solo a los que estaban allá, pues imagínense eso fue en Quebec y lo estamos viendo hoy acá en Medellín precisamente porque se volvió un contenido viral como tal. Ahorita me estaban preguntando por el interno los nombres de las herramientas y pues acá digamos que hay demasiadas herramientas que permiten hacerlo. Nosotros, nosotros, y cada una con unos alcances súper diferentes, entonces la selección de herramientas va a ser un proceso que depende de la cantidad de contactos que se tengan como proyectado contactar al mes, hay herramientas que inclusive te permiten desde, no sé, 500 contactos sean gratuitas, hay herramientas que a partir de ciertos contactos te empiezan a cobrar, porque ya son demasiados, entonces digamos que acá el listado es infinito, por mencionarles algunas, entonces existe por ejemplo la herramienta de automatización que se llama Active Campaign, que es la que nos permite configurar todas las reglas de envíos de mails y mensajes de texto que les decía, está también WhatsApp Business, pues que digamos que va a ser una configuración importante, también tenemos otra, digamos que en la ciudad hay CRM especializados en propiedad raíz, entonces uno, digamos, compra la licencia del CRM y este le permite, ya tiene como una configuración inicial muy enfocada en propiedad raíz, hay uno que se llama CICO, otro que se llama CINCO, entonces digamos que acá no quisiera sesgarlos a una herramienta específica específica, porque va a depender mucho como de la necesidad de cada uno, de contacto, de la cantidad de personas con las que tenga que hablar mes a mes, pero el abanico es increíble. Y ya vamos a, ya como para finalizar, pues para abrir como un espacio en el que podamos hablar de algunas preguntas, es la importancia de la medición, porque digamos que acá muchas veces no somos lo suficientemente, pues como juiciosos, o no aprovechamos lo suficiente lo que nos permite digital, entonces por ejemplo, no sé, con el anuncio que les acabé de mostrar del cartel que se movía, pues que seguía las personas, digamos que saber cuántas personas pasaron por ahí y vieron el cartel, va a ser más difícil que saber cuántas personas vieron el video, por ejemplo, o quiénes son las personas que vieron el video. Entonces acá, digital es como la plataforma que nos permite entender muy bien todas las acciones, y digamos que acá tenemos un, pues podemos crear un tablero, este tablero se puede hacer a través de herramientas de medición de Google, como Supermetrics, por ejemplo, pero también va a ser como que si lo voy a hacer en un Excel, porque no tengo la herramienta súper, pues como súper especializada o no la sé manejar, no importa, o sea, lo importante aquí es tener la métrica como tal. Entonces acá traemos un ejemplo de cómo pasa la conversión, cómo debemos ir midiendo la conversión de acuerdo como a las acciones que realizamos, entonces si mi campaña la vieron 580 mil personas, pero de esas 580 mil tantas dieron click a mi sitio web, y de esas 6 mil tantas se registraron, yo tengo que empezar a mirar las tasas de conversión de cada fase, para ver dónde está más bajita esa tasa y dónde tengo que mejorar mi comunicación. Un ejemplo, pues en este caso, digamos que acá, exposición, son mis anuncios de pauta, aquí es mi sitio web y aquí ya son los leads. Si la tasa de conversión de personas que dieron click sobre el anuncio, sobre las que lo vieron, es muy alta, quiere decir que mis anuncios están funcionando, pero si por ejemplo de la tasa de personas que se terminaron registrando, qué es el objetivo específico de mi sitio, es muy bajita con respecto a la cantidad de personas que llegaron a ese sitio, eso quiere decir que hay algo que no estoy haciendo bien y que hay algo que tengo que mejorar. Entonces aquí es donde empezamos con él, pongamos a una persona diferente a entrar al sitio a ver qué es lo que le está pasando, si es que no ve el formulario claro, si es que se va y toma otras decisiones y empieza a mirar otros videos, si es que tengo mucha información, si es que no se está viendo bien en el dispositivo móvil. Entonces empezamos como con ese tema de identificar dónde está fallando la conversión, porque pues digamos que el embudo es muy claro y la idea es que tratemos de que no sea tan así, sino que sea más así, es decir, que más de los usuarios que llegan en las primeras fases lleguen a las últimas fases. Entonces acá, pues como para mostrarles un ejemplo, pues un poco lo que se mide, entonces la fase de TOEFU, que es consecución de clientes potenciales, medimos las impresiones, la cantidad de personas que llegan al sitio, la cantidad de personas que se registran. En la parte del MOBU, que es el middle of the funnel, aparecen unos conceptos que son MQL y SQL, que son Marketing Qualified Leads o Sales Qualified Leads, que son leads calificados de marketing o leads calificados de ventas, y es lo que les hablaba ahorita. Esos usuarios que terminaron siendo mucho más potenciales, yo los empiezo a medir. Y al final también, lo que hacemos es medir las citas, cuántas personas de todas esas que, desde que vieron mi campaña y vivieron todo ese proceso que les acabo de mostrar, cuántas terminaron asistiendo a una cita presencial, que va a ser pues como el objetivo principal de la estrategia de marketing digital. ¿Por qué digo que el objetivo principal va a ser la cita? Porque nosotros sabemos que en este sector no se, pues es muy difícil que una persona decida comprar o alquilar un inmueble a través de solo verlo por digital. O sea, aquí el contacto físico va a seguir siendo indispensable. Entonces, también, como hay campañas de marketing que nos permiten cerrar la venta de un celular o de unos zapatos en digital, pues hay estrategias que van a estar enfocadas y ayudan a conseguir los clientes potenciales para ya a través de digital, para ya después yo poderlos pues abarcar. Entonces, lo que les decía, las tasas de conversión van a ser súper importantes para que definamos en qué proceso debemos, debemos pues como afinar o mejorar. Casi que de cada fase de la persona hay que medir cuántos de estos pasan a esta y en los porcentajes que estén más bajita es donde yo tengo que entrar a revisar que algo no se está haciendo bien, que no estoy enviando la comunicación que es, que me estoy demorando mucho para enviarla, o bueno, una cantidad de cosas que ya hay que entrar a mirar. Y ya, aparte, uno puede medir como otros PIs que son, digamos que cuando hablamos de medición tenemos KPIs, que son los indicadores principales y tengo unos que son secundarios, que eso lo llamamos PIs. Y por ejemplo, acá yo puedo mirar cantidad de contactos que tuve que llamar una o dos veces, cuál es el canal de comunicación con mayor efectividad. Entonces, si yo mido todo, yo empiezo a ver que de 100 personas que contacté, 80 prefirieron hacerlo a través de WhatsApp. Entonces, es ahí donde yo voy a enfocar mis esfuerzos para mejorar la herramienta, para mejorar mi productividad. En ese canal voy a hacer más piezas para ese medio porque es lo que más les gusta. O si fue mensajes de texto, entonces voy a adquirir una plataforma para enviar mensajes de texto porque ese es el canal que más me funciona. Y digamos que acá, lo importante es que tengamos como la trazabilidad de todos los clientes y empecemos a tener como claro cuáles van a ser como los patrones principales de medición de cada uno y cuáles van a ser como los insights principales para nosotros ofrecerles nuestros inmuebles o nuestros proyectos. Entonces, nada, pues hasta aquí llega como, en términos generales, el contenido de la charla. La idea es que hagamos como un espacio de preguntas que ya por aquí me están contando cuáles son. Les cuento pues un poquito sobre la agencia por si quieren conocer como los servicios que ofrecemos allí. Esta es la URL pues como de la agencia para que simplemente chismos den un poco pues como que ¿qué hacemos allá? Pero pues más allá de eso, el objetivo es como hacer un panorama general de marketing. Sé que hay muchas cosas que no se resuelven en este acercamiento. Esto es un mundo en el que ya después podemos entrar a ampliar como diferentes series de temas y hacerles a cada uno, pero bueno, voy a empezar a leer como las preguntas. Bueno, entonces, ¿en qué rango se manejan los presupuestos de marketing digital? Esto es una pregunta un poquito difícil porque hay rangos exagerados de acuerdo también como al tamaño de la empresa y hay rangos que son, y hay personas que con inversiones muy bajitas también logran muy buenos resultados. Entonces, si yo quiero tener todo el paquete completo y tengo, quiero tener todas las herramientas y quiero tener una agencia especializada, quiero generar contenidos todos los días, la inversión en digital puede ser muy alta y puede ser pues planes de, no sé, 200, 300 o 400 millones de pesos, pues dependiendo de lo que se vaya a hacer. Pero hay personas, emprendedores o personas más independientes que con un rango, que con una inversión de 100 mil pesos en las herramientas logra muy buenos resultados. Entonces, digamos que acá yo no me atrevería a dar una cifra exacta porque es supremamente abierto de acuerdo pues como a lo que se vaya a hacer. Hay otra pregunta que dice, si soy una persona independiente, ¿cómo puedo potenciar mi marca personal? Bueno, entonces acá un poquito lo que hablábamos de, cuando les mostraba como las landing page, de, como, pues como de esta, por ejemplo de esta empresa que generó una landing para su proyecto. Sí es bueno que nosotros a nivel de independiente tengamos también nuestro sitio que hable sobre nosotros, sobre nuestra experiencia y digamos que acá les cuento que hay herramientas que permiten montar sitios súper fácil, súper amigables, en los que no es necesario pagar un montón de dinero para poder montarlo, ¿cierto? O sea, digamos que en digital ya todo está creado, ustedes no sé si han visto publicidad de Wix donde te dicen, crea tu propio sitio web de una manera autónoma, entonces en este caso, digamos que sí va a ser importante que tengas, que tengas pues un sitio donde hables de ti y de la asesoría que tú puedes brindar y donde puedas tener canales de contacto de las personas, inclusive incrustar WhatsApp y todo lo demás, que tengas también por otro lado una herramienta de WhatsApp Business que le da también más seriedad a tu perfil y también que generes comunicaciones, pues que trates de que las comunicaciones y todo sean lo más profesional posible, que tu correo tenga una firma donde se perciba que, pues como que la seriedad del asunto, ir puliendo cada una de las cosas que reciben tus clientes potenciales para que esto pues se vea como muy profesional y le ayude al usuario a tener confianza. Por acá también nos pregunta Federico en relación a la captación de leads, ¿cuál es el canal de la red social más efectiva para comercializar vivienda, usada y arrendamientos? Entonces, bueno, acá también es un tema y por eso cerraba con el tema de la medición que es súper importante porque en marketing digital nada está dado por sentado. Entonces, muchas veces inclusive decimos, no, yo voy a hacer mi pauta en Instagram porque es que yo ya no volví a usar Facebook nunca y eso yo ya no me meto a Facebook y muchas veces tomamos la decisión basada en la percepción personal que tenemos de una herramienta u otra, pero cuando vamos a la realidad resulta que una de las campañas que más funcionan son las de Facebook. Entonces aquí la idea, pues como la invitación para no sesgarnos porque en realidad hay muchas, muchos espacios para hacerlo es que tratemos como de poner una gotica en cada uno e ir midiendo cuál me está funcionando más e ir apagando canales cuando veo que no van a ser los apropiados. Lo decimos porque hace poquito, por ejemplo, en la agencia trabajamos con una marca con la que creíamos que Instagram era el canal por el tipo de público, por el tipo de producto, por todo y realmente los mejores resultados nos los está dando Facebook en términos de conversiones, en términos de costo por click. Entonces, como no sesgarnos y empezar a ensayar mucho aquí, marketing digital es prueba, error, prueba, error. Ensaye, este sí fue un win, entonces por aquí me voy para que no nos desguemos. Y acá nos preguntan que si la agencia está especializada en temas inmobiliarios, les cuento que en SM Digital, digamos que es una empresa, es una empresa de marketing que tiene diferentes enfoques, pero si hay un producto y puntualmente el segmento para el que yo trabajo tiene un producto especializado, desarrollado para propiedad raíz, para todo el tema de inmobiliario, porque digamos que ahorita nosotros trabajamos con diferentes marcas del sector y tenemos como cierta experiencia con diferentes constructoras. Ahorita trabajamos con trazos urbanos, trabajamos con la constructura Colviva, hemos trabajado también muchos proyectos de arquitectura y concreto, de bienes y bienes, entonces hemos identificado que este sector tiene un potencial gigante en marketing digital y hemos desarrollado un portafolio específico para eso. Entonces, nada, pues ahí también nos pueden contactar a través del sitio, ahí también tenemos un espacio para personas interesadas que se registran. No sé si han salido más preguntitas. De todos modos, si surgen preguntas a futuro, ustedes nos las pueden hacer llegar, nosotros buscamos el espacio para responderlas, la idea es que de estos espacios es que busquemos como todos aprender, muchas veces investigar y nada, pues voy a esperar dos segunditos a ver si tienen como algún otro comentario, o si damos por cerrada, pues el espacio, muchas gracias a todos por asistir. por acá me notifican que si hay como otra preguntita. Puedes ampliar un poco la info de las experiencias instantáneas de Facebook. Cuando hablas de experiencias instantáneas, te refieres te refieres al formato de canvas, te refieres sí, pues como sí, al formato de canvas. Ah, bueno, listo. Esto es un formato de anuncio que requiere un poco pues de diseño porque porque digamos que es como casi que un sitio web dentro del formato, dentro de de la pauta, pero cuando tú estás en Facebook configurando los anuncios, que digamos que eso puede ser otro proyecto pues como otra capacitación a futuro donde revisemos cómo se configuran anuncios en las en las diferentes plataformas ya un poco más paso a paso, él te permite elegir ese formato y si se requiere como que una persona sepa diseñar para ese formato porque hay que subirlo con unas especificaciones diferentes. pues con unas especificaciones puntuales, entonces digamos que acá no vamos a poder tener pues un diseño muy autónomo a menos de que te muevas en el campo del diseño pues y entiendas como las especificaciones de la herramienta, pero digamos que son formatos que sirven mucho para mostrar todo lo relacionado pues a un inmueble y que funciona muy bien. ¿whatsapp business tiene costo? No, whatsapp business no tiene costo porque es una herramienta que está pensada más para como para pymes y pequeños empresarios y personas más independientes, entonces la plataforma de whatsapp si tiene unos costos con un formato que se llama whatsapp enterprise y es el que utilizan las grandes empresas y si tiene que realizar unos costos, whatsapp business no porque tiene como unas limitantes de contactos, entonces tú por ejemplo en whatsapp no puedes hacer una difusión a más de 2.500 contactos en una sola en una pues en un solo mensaje porque lo que buscan ellos con eso pues es limitar un poco a que las grandes empresas no utilicen este servicio que está pensado para pequeñas para pequeños empresarios por decirlo así. Acá surge otra que es cada cuánto sería recomendable hacer por ejemplo publicaciones en social media para no saturar a nuestros clientes y o seguidores listo entonces bueno el tema de la cantidad de publicaciones es es muy relativo a como a la estrategia que nosotros tengamos facebook ha venido castigando muchísimo el alcance de las publicaciones de manera orgánica porque pues el negocio de ellos de cierta manera es la pauta eso pasa con facebook pasa con instagram pasa con todas las redes sociales que ofrecen servicios de pauta entonces cuál es la recomendación uno a veces cree que publicar todos los días va a ser súper bueno va a ser súper ganador porque voy a llegar voy a tener más posibilidades de llegar a más personas pero las herramientas lo que hace es que no muestran esos anuncios a todos los usuarios entonces haces un esfuerzo muy grande para publicar todos los días pero esa publicación la vieron tres cuatro pues la vieron muy pocas personas entonces aquí la recomendación es tratar de hacer eso es importante igual revisarlo pues en una planeación de redes sociales pero tú puedes hacer dos publicaciones muy buenas pero que inclusive tengan pues que sean de mayor calidad y les puedes inclusive poner un poco de presupuesto de pauta para que esas publicaciones tengan más alcance entonces en la publicación habla de cómo contactarte todas las opciones que tú ofreces y ya cuando te contacten ya puedes como cerrar pues continuar con el proceso de la gestión del lead y finalmente whatsapp business se puede automatizar o lo penaliza la herramienta tiene unas opciones de automatización hay también empresas pues como especializadas en ayudarle a las personas a configurar su perfil de whatsapp business que tengan inclusive es que whatsapp business te permite tener un catálogo te permite tener una información más específica de la empresa te permite tener pues de la empresa no tuya te permite tener data entonces con whatsapp lo que hace es que tú puedes configurar como unas respuestas determinadas y ese es el objetivo de la herramienta entonces no está penalizado pero si es importante que sea a través de un perfil de business ¿alguna otra listo vamos ya con la última preguntita en tu experiencia que tan efectivo es compartir la misma info en instagram y en face acá digamos que deberíamos tratar de tener como una estrategia diferente para cada red social porque digamos que el objetivo de cada una es distinto y el público que está en cada una muchas veces puede ser el mismo porque por ejemplo yo Ana Milena muchas veces estoy en instagram y visito las dos entonces me gusta encontrar contenidos diferentes en cada una y también el formato de los contenidos es diferente hay algunos contenidos específicos que uno dice pueden funcionar en ambos cierto pues tampoco es que sea el error más grande del mundo hacerlo pero si tratar de tener en facebook una estrategia específica para facebook y en instagram una estrategia específica para instagram según lo que les contaba ahorita pues de el rol que tiene cada red donde una es más un contenido como de tu marca personal por ejemplo lo que me preguntaban ahorita sobre qué haces sobre qué ofreces y otra es un tema más enfocado a imágenes de pues acá se puede crear una estrategia de de contenidos que no solamente están relacionados a la venta sino que cómo decorar espacios cómo cuál van a ser cómo cómo construir diferentes cosas para tu tu casa ideal se pueden mostrar imágenes súper bonitas de los proyectos mientras que en facebook yo puedo hacer un facebook live donde muestre cómo en qué va el proceso de construcción de una casa o puedo mostrar puedo hacer un recorrido inclusive de un inmueble y mostrarlo porque esta red no es tan estética como la otra entonces es importante tener una estrategia para cada una bueno bueno yo me despido de todos muchas gracias gracias por por el espacio por la atención por sus intervenciones espero verlos pues como en un segundo momento y ya le doy la palabra a Melisa para que le cierre pues como a la jornada muchísimas gracias muchísimas gracias a todos Ana mil gracias súper valiosa la información muy específica demasiado concreta nos enseñaste demasiado gracias a todos los que asistieron esperamos pues seguir contando con esos espacios para todos sobre todo para aquellos que viven en otras regiones y que no pueden asistir pues como como a todas las capacitaciones de nosotros trataremos de seguirlo haciendo de esta manera muchísimas gracias un feliz día para todos y pues cuídense bastante que esta es la época para cuidarnos muchas gracias feliz día bueno gracias chao chao